Señor director, aquí comienza... ¡Qué mañana! ¡Bienvenidos al programa más fiestero de la televisión argentina! ¡Qué mañana de viernes! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bienvenido. ¿Cómo haces? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Tenemos... Buen momento. Buen momento. ¿Usted es el que suplanta al guardaespaldas, al negro? Soy... ¡Gay! Muy bien. ¿Está tranquilo? ¡Bien, perfecto! ¡Bienvenido! Su mejor momento. Híncha, para saber, me gusta saber qué hace la gente de Labura con nosotros. ¿Hincha de qué equipo? River Plate. River Plate. Se va a llevar bien con Greta. Sí, serio. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Qué estás tú? ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Con los tríeos! ¡Ariel Rodríguez Palacios! ¡Ay, bien! ¡Estamos todos los locos! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cataraman? No, el nuevo... El reemplazo del... Andrés. Andresito, tenés... ¿Sos de River? ¿Cómo? ¿Sos de River, millonario? ¿Tenés carnet de socio? No soy socio. Greta te lo va a conseguir. Le pedís, te lo consigue. Muy bien. Puede ser, Greta. ¿Eh? Porque creo que River no está social. Un día voy a hablar... Hoy hay pizzas, 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 rellenas, pizzas con panceta, con huevo. Hay unas pizzas que son espectaculares. Vamos a un corte. Muy, muy cortito. Y empezamos con todo acá en que mañana. Muy bien. Muy bien. Y déjame enseñar. Muy bien, el bolaco. Yo te quiero. Pausa, dale. Ya venimos. Muy bien, ya estamos de regreso viviendo con alegría esta mañana de viernes, señores. Esto es qué mañana. Bueno, buen día, Dani. Todo bien, lo sorprendí. ¿Por qué está tan tapado hoy? Hoy estoy tratado muy mal. ¿Qué seducto? No, el vizualista. ¿Quién le indica? Sí, tú se metió de la pantera rosa. Bueno, sí, lo Peter Seller está visitado. Peter Seller. Sí, estoy muy rosita hoy. Bueno, ¿por qué está rosita aquí? Porque estamos rosita hoy, que se me estira. ¿Qué? ¿Qué? Que es el mundo del espectáculo. Muy bien. Chicos, el domingo, o sea, vos siempre te gustaron los Beatles y si te gusta, sobre todo, Ringo Star. Sí. Bueno, el domingo al planetario. ¿Cómo? Desde las 15, sí, porque viene por tercera vez. Ella estuvo en el 2011 y en el 2013, pero ahora te viene y lo hace en forma gratuita. ¡Qué bueno! Es una marca de telefonía y hace un recital en el planetario. Puede ir cualquiera. Cualquiera puede ir. Lo bueno de esto es que también tiene fin solidario, porque Red Solidaria juntará útiles y materiales escolares que serán donados por los damnificados de las inmunaciones de Córdoba. Buenísimo. Es decir, para ir se va un útil, un cuaderno. Un cuaderno, una regla, algo potentoso para que te dejen pasar. Está bueno, es desde las 15. Va a estar Ringo Star, que va a estar a las 20, pero va a estar desde las 15 que te leo quiénes van a estar. Mira, para los que le gusta, mira, acá está. ¿Quién? 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 Se ve que es un chivo y me mata. No, Dura Beat. Dura Beat, sí. Es duracidísima. Esa es tan cargosa y duna. Mira, desde las 15 a las 20, Ringo Star. Chicos, vayan a verlo. Él está presentando un disco... Por Sarmiento y Figueroa del Corta. Exacto, en el planetario. Él está presentando a Oscar From Paradise, que es un CD que va a lanzar el 31 de marzo. Pasamos a otra noticia del mundo del espectáculo. ¿Qué? Porque Martín Bossi le fue muy bien a Mar del Tata. Siempre le va bien. Es muy bueno el espectáculo. Yo fui a ver el año pasado, es muy bueno acá en Calle Corrientes. Él, con Lino Patano, que es su empresario, dijo, vamos a hacer un par de martes en Mar del Plata. Fue un par de martes, le funcionó muy bien, lo hicieron más extenso. Ahora volvieron, están en el Teatro Astral. Le quedan 20 funciones, pero ¿ya saben qué? ¿Qué? Ya arregló con su productor y con Mar del Plata para arreglar para el 2016. Es decir, verano 2015, año 2016. Le fue muy bien y dice que va a renovar su espectáculo. Dice que su sueño es presentar un espectáculo diferente en Viña del Mar y que no le importa que lo puteen. Dice, viste que ayer te conté que en Viña del Mar, el monstruo. El monstruo. La gente aprueba o no, te abuchó, te aplaude. Exactamente. Que él no tiene miedo, que lo puteen. Se lo hicieron tantas veces, que me puteen una vez, dice, no le importa nada. Y a esto, lo que voy a contar ahora, va a traer cola. Porque va a traer repercusiones en los próximos días. Yo sé lo que les digo. Se van a acordar cuando el viernes 27 Rinaldi dijo tal cosa de Martín Bossi. ¿Qué dijo? Es verdad que va bailando. No, no tiene propuesta de televisión. Él es un personaje que salió, ponele, de Marcelo Tinelli, pero dice que no tuvo propuesta este año de televisión y más específicamente de Tinelli. Y que tal vez haga una participación, invitado puede ser, pero no que va a trabajar todo el año. Bueno, lo que va a traer cola es lo siguiente. Porque él dice que, viste que eres imitador. Pero él dice que ya pasó esa fila, esa línea, esa etapa. No, no lo quiero hacer. Él mismo dice, no, él lo sigue haciendo. Pero escuchá atentamente lo que dice. Yo ya no pienso en hacer personajes, sino en conceptos. Desde que me fui de la televisión no pienso más en eso. La gente sabe que imito más o menos bien. Eso ya lo hice. Él dice que está más allá. Él imita, pero él piensa que si lo hace, claro. Él ya hizo una película en cine que lo presentamos acá, que lo contamos, que participó Graciela Borges y otros personajes. Que se enamoraba de una chica que se llamaba El Amor en Tiempos de Selfie. ¿Se acuerdan? Este año. Pero él dice que lo de las imitaciones, él las hace. Si le sale bien, Omar, no le importa nada. Él es un concepto de lo que vende. Palabras de Martín Bosa que van a traer cola. Yo sé por qué te lo digo. De Rinaldi lo sabe. Chicos, Flavio Mendoza, les conté que se operaba. Se operó la rodilla derecha. Mostré la foto. Está bien, se recuperó. Hizo una carta por Facebook. ¡No! Bastante extensa donde dice que trataron de golpearlo, tirarlo abajo, pero que no pudieron. La carta es larga. Yo le voy a dar un párrafo nada más, chicos, porque no tenemos tiempo. Hace una introducción igual, ¿de Mendoza qué? Flavio Mendoza. Sí, pero ¿por qué lo quisieron voltear? Y claro, porque fue el hombre más exitoso de la temporada. Es el hombre y el artista y el productor de Estravaganza que tuvo una obra en Buenos Aires, en Carlos Paz, en Mar del Trata. Las tres, las más exitosas. Es un fenómeno. Yo siempre digo que después de Olmedo, que marcó un fenómeno teatral, televisivo, pero en la historia va a quedar Flavio Mendoza con su socio por todo lo que han hecho. Fue un fenómeno el espectáculo. Y él dice en esta carta que es extensa. Estuve dentro de una tormenta de difamaciones que creo no merecer. Reconozco mis errores, pero sé y saben muy bien todos los que me conocen que no tengo nada oscuro en mi vida. Soy un soñador que logró algo muy grande y que también muchas personas fueron y son parte de esto. Todo el que pasó por Estravaganza aprendió mucho y se lució como artista. Eso no me lo cambia nadie. Y dijo, hoy ya estoy operado y gracias a Dios estoy bien. La carta, señora, mire, es larga. Así que no se la puedo leer toda, ¿me entiendes? Seguimos con él. Flavio, te mando un beso grande, recuperate pronto, te quiero. Bueno, chicos, ¿van a ir a Carlos Paz el fin de semana? ¿Dónde de hoy? Bueno, ¿saben por qué? Porque mañana termina Extraña Pareja. Extraña Pareja es la de Gustavo Bermúdez, que algunos se hicieron decir que se paraba de su productor en medio de un escándalo. Pero no, pero no se dieron un acuerdo. Hicieron el acuerdo con Daniel Comba, él nos hace Buenos Aires, que el job termina mañana. ¿Te gusta Gustavo Bermúdez, te gusta Miguel Ángel Rodríguez? Anda a verlo mañana. Y el domingo termina mi amiga, la one, Moria Kazan con Priscila. Y ya se queda, tengo un dato, se quedan unos días más en Carlos Paz. A descansar. A descansar. Chicos, noticias del mundo del espectáculo, pero relacionadas con el señor, mi compañero Alexis, porque voy a hablar de Messi. No, no voy a hablar de deporte, porque no sé nada. ¡Tan maravilloso! Ayer fue el cumpleaños de Antonella. Exactamente, ayer fue el cumpleaños de Antonella, su mujer cumplió 27 años. A Alexis no le mandó el cheque porque ayer se olvidó decir. No, 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 él me dijo, no digas nada, porque me dice, no hagas como Rinaldi, que le arruinó la fiesta sorpresa a mí. Bueno, no, no tenías que haberlo contado eso. Bueno, chicos, Antonella cumpleaños y Messi se hizo presente a través de las redes sociales. Le puso, feliz cumple, mi vida, te amamos. Le puso con una fotito de él con Thiago y Antonella. Ahí está, ahí está fotito, mira. No salió muy agradecida de la fotito. Bueno, tampoco. Bueno, pero él quiso compartir. Bueno, chicos, no hablo, no hizo referencia al embarazo, ese segundo de embarazo, este baby boom. Exactamente. Pero la familia de Antonella me dijo, señora, ¿sabe qué? ¿Dónde estoy? Que lleva ocho semanas Beso grande Chicos, Claribel ¿Cómo te voy a contar mis fuentes? Son fuentes que no te voy a revelar nunca Como Marco no te va a revelar nunca la fuente Chicos, Claribel, Medina Y Doris del Valle, que es nuestra vecina Vive por acá, Doris del Valle, que es una dos cuadras Vino una vez a la casa Claro, exactamente, se juntaron Y van a protagonizar la obra Éramos tan amigas Así que las vamos a ver acá en Capital Y seguramente en gira por todo el país Primero van a hacer gira, la prueban por todo el país Son dos minas grandes Que los chicos de Doris del Valle son grandes Y Claribel también Entonces giran por todo el país Y después se van a presentar en Uruguay y Paraguay Así que muy bien, Doris y Claribel Chicos, el escándalo de ayer Y de antes de ayer fue el escándalo Que protagonizaron algunos integrantes Del club Boca Juniors Que ayer no lo pudimos hablar porque fue un quilombo Hablaban de una fiesta De prostitutas que la llevaron al hotel ¿No te enteraste? Bueno, el domingo Pensé que después que ganaron Algunos jugadores llevaron algunas prostitutas Parece que el que los que manda ¿Cómo se llama? El del equipo Arruabarena Bueno, ese parece que fue por las habitaciones del hotel Y lo encuentro uno y a otro con prostitutas Pobre Yo no voy a dar nombres Porque no me gusta ensuciar, señora No me gusta ensuciar No voy a dar los nombres Pero lo involucraron a Daniel Osvaldo Daniel Osvaldo Que era el nuevo El que viajó de Europa Con Jimena Barón Y se van a ensuciar a él A ella En un momento tan especial para Daniel Osvaldo Porque volvía Quería jugar en la cancha de sus sueños Igual le digo Que se hizo algo que lo siga haciendo Porque le fue bien Le fue grande Yo que no entiendo nada de fútbol Estaba pendiente Que pobre chico le vaya bien Pues si no le iban a hacer bolsa Y le iban a mandar no a Europa A China o a Hong Kong Bueno, le fue bien Lo va a contar Alexi después Pero bueno Que siga entonces Exacto Jimena Barón Ay, por favor Camarín Del Camarín El Camarín Portatis Bueno, había todo Jimena Barón, ¿quién es? Jimena Barón es tu mujer Que es actriz Que salió de la nación polka Ah, nación polka Es muy bonita Jimena Barón Si yo ya te conté acá Bueno, todo el mundo decía La engañó Pobre, la engañada Tuvió un hijo hace poco Era un quilombo Lo va a dejar No lo va a dejar Ella salió a bancar a su marido Para ¿Quién era una que bailaba con Tinelli? Que se fue a parirse con su marido Y lo dejó ahí plantado ¿Te cuento? ¿Y si? Porque no me dijo Me dijo que salió de polka Es una actriz que salió de polka Trabajó mucho tiempo en polka Era la de que bailaba Y además en una edición Creo que fue 2012 2012 O 2010 Bailó En el Bailando por un sueño Con un chico Facundo Masek Yo te conté Que hace poco Dijo Tiene el mismo look Que el mío Dijo este chico Facundo Masek Es muy parecido Y ella después Estaba haciendo una telenovela Que no es la que yo dije El otro día Que me equivoqué Estaba haciendo otra telenovela Que creo que era con Luciano Castro Y la dejó Porque se enamoró De este chico Y se fue a Europa Pasamos a la mitad Levanta el chico Bueno Ayer que hizo Jimena Baron ¿Qué hizo? Lo puteó Lo cacheteó No No Lo salió a bancar Señora Y escribió Ella escribió Si lo pudiera encontrar Estaría bueno Lo bancó Algo serio Ahí está Ahí está ¿Qué escribió? Que nada Ni nadie opaque tu día Concentrate y rompela Vamos a estar todos ahí Toda la familia Te amo Le puso Jimena Baron Minuto después Él no se hizo esperar En la respuesta ¿Qué puso? Ni soñando Pensé que pudiera ser Tan perfecto El día Y todo lo que le pasó Exacto Qué mejor que darle el gol Que le dé los tres puntos Justo en el arco Que más me gusta El de la 12 Dijo Y escuchá esto Porque después Cuando terminó el partido Esto lo enganché De casualidad Terminó el partido Y lo ve al periodista Que le hice una nota Y él dijo lo siguiente Daniel Ojalto Esto es relacionado A la familia A sus afectos Lo festejé Con toda mi familia Vino mi abuelo Todos No me quiero olvidar Que en diciembre Atentamente Escuchen En diciembre tuvimos Una tragedia Y mi suegro nos dejó Él era fanático de boca La verdad Que se me pone La piel de gallina Se lo quiero dedicar A él Que seguramente Me dio energías Para poder bancármela En la bombonera ¿De quién habla? Del papá De Jimena Baron Jimena Baron lo bancó Gritó Eufórica ¿Con quién estaba? ¿Con quién fue? Con sus grandes amigas Con Claudia Villafañi Y con Dalma Maradona Que ahí estábamos viendo Sí Ah, ahí estábamos viendo Una jornada Ah, ahí está Ahora sí Toda su cabeza Y ese gesto Él metió el gol Me cuento Porque yo no lo vi Sí Hice el gol Y le hizo un cen Festejó con la hinchada Y fue hasta donde dejaba la mujer Y le dijo Dejá que hablen Sí Dejá que hablen Con todas las cosas Que habían dicho De todas Las pros Dejá que hablen Dejá que hablen Dejá que hablen Dejá que hablen Jimena Saltó a bancarlo Muy bien Chicos El otro día Greta nos habló De Robert De Nino Que es uno de los mejores actores Que existe en el mundo Y que tiene 77 Chicos Isabel Pantoja ¿Dónde está? Presa En España ¿Dónde está? Está en la reja Está presa ¿Por qué? Por no pagar Mamá está presa Por no pagar los impuestos Bueno Robert De Nino Está muy cerca De las rejas ¿Por qué? No pagó ¿Por qué? En España Va a ser En Estados Unidos En Estados Unidos Ni lo pueden visitar Le reclaman ¿Qué? El servicio de recaudación De impuestos De Estados Unidos Que se llama IRS Por sus siglas en inglés Le están pidiendo 6 millones 400 mil pesos 6 millones 6 millones y medio Pesos o dólares 6 millones de dólares 6 millones y medio de dólares Por impuestos Que no pagó Robert De Nino Pagás ¿Qué? Dice que son En concepto De impuestos Claro Exactamente Por impuestos Que no pagaste Robert De Nino Desde el 2013 Chicos Esto es Artenazos ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué Viajó a la Argentina En diciembre Que vino a visitar Alito Cruz Alito Cruz Su amigo Le vino a pedir Plata a Alito Cruz No Andé a preguntarle Si no Le vino a pedir ¿Estás seguro? ¿Qué te crees que yo doy información? Que yo lo cago en la cara Es un improvisado Pero toda esa plaza ¿Cómo se le iba a llevar? No se lo cago en la cara O sea Bueno Pero le iba a poder dar peso ¿Para? ¿Dónde está? Necesito No hay de hombre No importa No importa No importa Si no gusta Si no gusta nada Claro Si a la noche Nos ponemos la boca ¿CUÁL ES? AHORA TE VAS A HACER EL LOCO. CHICOS, LITO CRUZ Y ROBERT DE MIROS. YO SOY ROBERT. QUÉ RARO. QUÉ LLIMO QUE ESTÁ. PARA, VOS PEDIME LA PLATA. VOS SOS ROBERT. YO SOY ROBERT. LITO. SÍ. LITO. YO SOY PRETTY. ME ESTÁ SEDUCIENDO. ME DICE QUE SOY LINDO. ESTÁ CALIENTE CON MÍ. QUÉ QUERÉS? ROBERT WHAT DO YOU WANT? QUÉ QUERÉS? NO. NO. QUÉ NECESITA MI PLATO Y MI CUERCO. NO. NO TENGO PLATA. NO TENGO PLATA. A VER. A VER. TENGO LA TARJETA LE DICE. BUENO. HOW MUCH? HOW MUCH? CUÁNTO NECESITA? ROBERT. CUÁNTO? 6 MILLIONS. 10 MILLIONS. 6 MILLIONS. PERO NI ACTORES ME PAGA ESO. NO. 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 PERO ROBERT. TONY TOLD ME. BUENO. QUE USTED TIENE. TONY TOLD ME QUE USTED TIENE. TONY FROM 9. CANAL 9. TONY. DECILE A TONY. TONY DICE QUE USTED TIENE TODA LA PLATA. TONY ME LO DIJO. BASTA. 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 NO TENGO TALLA PLATA. ROBERT. NO TENGO TALLA. ME ALCIASTE. DANIEL. QUÉ? LITO CRU. LITO. GIVE ME THE MONEY. GIVE ME THE MONEY. GIVE ME THE MONEY. GIVE ME, GIVE ME, GIVE ME, GIVE ME, GIVE ME. NO GIGI. REG GRACIAS LOacts. REG GRACIAS. SEEGUÍES MI CONCLUSHE. REG GRACIAS. REG GRACIAS. REG GRACIAS. REG GRACIAS. REG GRACIAS, REG GRACIAS. TE". REG GRACIAS. TENGO 600 PESOS, TE ALCANZA. CHICOS, ROBERTS, LITO CRUZ, COMO BUEN AMIGO, LE DIJO, TENGO 600 PESOS. SE ALCANZA. Y ROBERTS Y SE LO LLEVÓ. CHICOS, ES REAL, YO NO MIENTO. AHÍ, AHÍ. DICEN QUE UN AMIGO DE LITO LE DIJO, VENDÉ LOS DOS OSCAR QUE TE GANASTE, HACÉ LOS PLATOS Y RECAUDÉ ALGO DE DINERO. CHICOS, ESTOY ABOTADO. GRACIAS. PORQUE NAZARENA Y BARBARITA YA ESTÁN CONFIRMADAS FINALMENTE PARA EL BAILANDO 2015. CONFIRMADAS FINALMENTE PARA EL BAILANDO 2015. MUY BIEN. NAZARENA. A VER, PERO POR SI ALGUIEN NO VOY AYAR, NAZARENA DIJO ANTES AYER QUE SE IBA DEL PAÍS. SÍ, PERO DESESTIMOSA. ES UNA LUCURA, ME VOY A IR A DESCANAR UN PAR DE DÍAS CON MI CUÑADA, LA HERMANA DE FABÍAN. NO PUEDO. AHÍ. AHÍ. Y VUELVO Y AGARGO EL BAILANDO. NO PUEDO DEJAR MI PAÍS QUE YO AMO. Y BARBARITA, LA NOTICIA ES QUE BARBARITA CONFIRMÓ. EL TEMA, LA NOTICIA TAMBIÉN 2, ES QUE YA VIAJÓ Y DESDE EL SUR LE MANDÓ A MAR DEL PLATA UN COACH. QUIÉN ES EL COACH QUE VA A BAILAR CON NAZARENA? JUAN CARLOS ACOSTA. EL QUE BAILÓ CON JESSICA CIRRIO. Y AL PARECER LA NENA, BARBARITA, VA A BAILAR CON MARCOS GOROSITO. AH, JUGABA EN RIVERN. TIPO GOROSITO. NO, CHICOS, ES UN BAILARÍN, POR FAVOR. NO ME VUELVAN LOCO. CHICOS, LA TIENEN LA VICTORIA ADAM, LA MUJER DE DAVID BECKER. ICONO DE LA MODA, MIGRANIA. ICONO DE LA MODA, MILLONARIA, TAPA DE REVISTA. QUÉ PASÓ? LE DIJERON DE TODO. ¿POR QUÉ? APARECÓ UN LIBRO. EL MUNDO DE LA MODA. EL MUNDO DE LA MODA, LLAMA GOD AND KINGS, DIOSES Y RECES, SE RECIMIENTO Y LA CAÍDA DE ALEXANDER Y JOHN GALLEANO, QUE SON DOS DISEÑADORES TOPÍSIMOS. EL PRIMERO MURÓ, SE MATÓ, SE SUICIDÓ. SABEN LO QUE LE HIZO A VICTORIA BECAM, LE PROHIBIÓ EL MUERTO. LE PROHIBIÓ EL MUERTO. LE PROHIBIÓ LA ENTRADA A UN DESFILE, DICHO, ESTA NEGRE, ESTA CACHUDA, ES UN ESTUPEZO. CHICOS, YO NO LO DIGO. LO DIJO ALEXANDER MAJRÍN QUE APARECE EN EL LIBRO, DICHO, ESTA ROÑOSA, DICHO, QUE NO ENTRA A MI DESFILE PORQUE ME LO ENGRASA, DICHO, ASÍ QUE SE SABE AHORA, DICE QUE ELLA LO PERDONÓ. LO PERDONÓ PORQUE ESTÁ EN EL MÁS ALLÁ. CHICOS, LOS HIJOS DE FORR, MIÁ QUE LINDA NOTICIA, LOS HIJOS DE FORR QUEDARON A CARGO DE GUSTAVO, QUE ERA EL PADRINO DEÉL Y QUE LOS CUIDÓ DESDE CHIQUITO HASTA HOY. LOS CHICOS CUMPLIÓ EL AÑO SU SU SUEÑO CUÁL ERA, VOLVER A DISNEY QUE NO IBAN DESDE QUE ESTABA SU PADRE. BUENO, FINALMENTE LA JUSTICIA LE DIERON LOS PAPELES QUE SÍ YO, ESTÁN EN DISNEY DISFRUTANDO. MUY BIEN, MUY CONTENTO. ESTÁN, MIÁ LA FOTO. ESTO EN LA FOTO DE LA SEMANA LO VENEMOS EN TODAS LAS REVISTAS. Y YO TE LO ADELANTO. MUY BIEN. DOLORES FONSI LA TENEMOS. SI. LA ÚLTIMA, DOLORES FONSI, QUE ES UNA CARA MÁS LINDAS, QUE ESTUVO CASA CON GAIL GARCÍA BERNAL, VA A ESTAR EN LA TELENAZO DE PABLO ECHARLY Y NANCY DUPLÁ, QUE SE LLAMA LEONA. MUY BIEN. VA A INTERPRETAR A LA HERMANA DE NANCY DUPLÁ. MUY BIEN. Y MÁS ADELANTE... HAY SARTENAZO TREMENDO. HAY SARTENAZO PORQUE SE VIENE EN EL MEDIO DE UN ESCÁNDALO, UNA FIESTA Y HAY GENTE QUE NO FUE INVITADA. NO, NO. TE CUENTO TODO. NO TE PUEDO CREER. MUY BIEN. MUY BIEN. GENIO. SABEN QUE YA SE VIENE, YA ESTÁ ACÁ. EL POLACO. EL POLACO. LA VIENE RON. ESPERA QUE MAÑANA VAMOS A PREGUNTARLE TAMBIÉN QUÉ ANDA. GRETA, MARTU, MUCHOS TEMAS. TENEMOS TODO SOBRE BOCA, LOS GOLES. QUÉ PASÓ AHÍ EN LA BOMBONERA. Y SE VIENE TAMBIÉN EL SHOW DE PIZZAS. HOY PIZZAS DE PIZZAS. RE LLENAS CON PANCETA, CON HUEVOS. PIZZAS PARA GORDITOS SON LAS QUE HAGO HOY. CORTECITO, HAY MUCHO POR HACER, HAY MUCHO PARA BAILAR, HAY MUCHO PARA COCINER, ASÍ QUE QUEDATE AHÍ, TE ESPERAMOS. ESTO ES QUE MAÑANA VAMOS. HAY FIESTA DE MÚSICA, FIESTA DE BAILE, FIESTA DE PIZZAS. ¿AÓN TE VAS A IR? QUEDATE EN QUÉ MAÑANA. YA VENIMOS. YA ESTAMOS DE REGRESO EN QUÉ MAÑANA. LA MESA NO TE PERDONA NADA. NADA, NADA, NADA. A VER, ¿CÓMO VA A ESTAR EL CLIMA HAY TIEMPO? NO, NO, NO. VAMOS A VER, PARÓ LA LLUIA YA. PARÓ LA LLUIA YA. PARA TODO EL FIN DE SEMANA. PONELE. BUENO, ¿CÓMO VA A ESTAR HOY MAÑANA Y EL DOMINGO? MUCHO MEJOR. A VER QUE COCINAMOS, ASADO, NO ASADO, SI VIENE LA PASTA, ¿CÓMO ESTÁ? BUENO, PUEDES HACER LO QUE QUIERES ESTE FIN DE SEMANA, PORQUE EL TIEMPO VA A ACOMPAÑAR. MIRA CÓMO ESTÁ AHORA LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, SE EMPEZÓ A DESPEJAR. HABÍA PROBABILIDAD DE LLUIA PARA LA MAÑANA, YA ESTÁ. LE DAMOS UN BESITO. NOS ENCONTRAMOS EL LUNES CON LA LLUIA, EH. LA TEMPERATURA ACTUAL EN LA CIUDAD ES DE 23 GRADOS DOS DÉCIMAS. LA MÁXIMA PRONOSTICADA PARA HOY ES DE TAN SOLO. 27, MUY AGRADABLE. SIN NUVOCIDAD VARIABLE. UNA LINDA NOCHE VAMOS A VIVIR TAMBIÉN. ¿QUÉ VA A PASAR EL FIN DE SEMANA? RE POSITIVO. MIRA, PARA MAÑANA, SÁBADOS, ESPERA UNA MÍNIMA DE 16 GRADOS, UNA MÁXIMA DE 26, Y EL CIELO CON LUGOSIDAD VARIABLE. DOMINGO, PARCIALMENTE NUBLADO, MÍNIMA 19, MÁXIMA DE 28, MUY VERAÑEGO, TRANJILO, REAGRADABLE. ATENTI EL LUNES, CUANDO NOS REENCONTRAMOS TODOS Y NOS VEAMOS LA CARA RUVAMENTE. NOS VAMOS A ENCONTRAR CON UN TIEMPO INESTABLE, ADEMÁS. MÍNIMA 20, MÁXIMA DE 29, ESPERAN LLUVIAS PARA LA MAÑANA Y PARA LA TARDE DE LUNES, PERO PARA ESO FALTA UN MONTÓN, FALTA LA DIVERSIÓN DE TODO EL FIN DE SEMANA. MUY BIEN, MUY BIEN. MUY BIEN SÍ. BUENO. LA MADRUGADA. A VER CHICOS, VAMOS A JUGAR UN POQUITO, ¿LES PARECE? SÍ. QUIERO VER QUÉ TANTO CONOCEN. NO, ESO JUGAMOS DESPUÉS JUNTOS. HOY AMASA EL SEÑOR ALEXIS. QUÉ BUENO. EL GORDITO ALEXIS IBA A SER. MUY BIEN. A MADRUGADA. OH MI SAMUX greedy. MUY BIEN. MUY BIEN. MUY BIEN. ME PHOE kole. DeGO QUIÉN ES EL PERSONAJE QUE VEN LA FILA. A VER. A VER. Es una nena, ¿no? Es una mujer... Es una varón, la mujer de Osvaldo. No. Y los pancetes los tiene. Pará, pará, pará. ¿Es argentina o es argentina o es extranjero? Podemos pedir pistas. Sí, pistas. Más vale, ya les digo que no es argentina. No es argentina. No es argentina esta linda nena. ¿Qué hace? Victoria Beca. ¿Qué hace? No es deportista. No. No es deportista. Podría decir que es actriz. Es actriz. Es actriz. Y como las actrices suele ocurrir, suelen tener diferentes habilidades. Y en alguna otra habilidad que no solo es actuar, también se luce. China Sorriso. ¿Podés ir cambiando un poquito? Porque estamos con esa foto. Pero a ver, mirá la que es parecida. A ver, grita. ¿La China Suárez? No, pero es argentina. No. Tenés razón. Hay que acordarse. No es argentina. ¿Hace deportes, aparte? No, que sea conocida por los deportes. Martú. Y en otro país. Giselle Bunchen, una brasilera. No. ¿No es Giselle? No, no, no. Yo ya la tengo. ¿Vos ya la tengo? ¿Quién es? Me da la duda lo de la nacionalidad. Pero vos dijiste actriz y cantante, ¿no es Karinara? No, podría ser. No, pero es Karinara de acá, ¿no? ¿Cómo es Karinara? Bueno, ¿qué sé yo? Por eso digo que es argentina. Para mí es Julia Robert porque me parece que cuando hicimos la biografía en el verano es Julia Robert. No. No. Muy canchosa. No, no, no. Podría ser. Hasta ahora con la pista que di puede ser Julia Robert perfectamente. Cecilia Boloco. No. ¿Es muy moro? ¿A poco? Bueno, Cecilia Boloco es moro. Ninguno la invocó. A ver, dame otra foto a ver si es más grandecita. No, ¿qué sé yo? Bueno, es la foto de chiquita. Pará, una pista más, algo, vecinos algo. No sé, tiene hermanos, algún familiar conocido, está casado con alguien famoso. A ver, me estás pidiendo. ¿Quiere una pista más? Sí. ¿Qué más hace? En el año dos... Escuchen esto. Esto los va a guiar un poquito de qué edad puede llegar a tener. Escuchen en las casas. En el año dos mil dos se casó en secreto. En el dos mil dos se casó en secreto. Se está casada. ¿Y es mamá? ¿Sigue casada? Greta pregunta que... ¿Y es mamá? ¿Es mamá? Mamá está presa, ¿no? No se animan a adivinar antes que le responda eso, sino... A mí se me ocurre. No está bien. Es mamá. Es mamá. ¿Cuál es Oscar? ¿Estuvo en la fiesta de los Oscars? ¿Ahora esta semana que pasó? Sí. No. ¿No? No la vi. No sé. Para, a mí se me ocurre, no sé, Dolores Fonzi, porque estuvo casada con Galga. ¿Es una chica de ser verdad? Es una chica de ser verdad. 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 Dolores Fonzi no es. Fijate bien porque tiene... Hoy en día tiene los rasgos. Es suya. Alexis, a ver. Es Angelina Jolie. Es Angelina Jolie. No. No, no, pero esa actriz... Sandra Bullock. Ah, puede ser. No, no Rinaldi. No. ¿Penielope Cruz? Ay, Penielope. ¿Voy a ayudar de alguna manera una pista más? No, pero los voy a ayudar en una pista. A ver. Piensen en alguien más cercano a los argentinos. Shakira. Chilena. Porque está en Colombia. ¿Era colombiana? ¿Era colombiana? ¿Era colombiana? ¿Era colombiana? ¿Era colombiana? No, pero esencialmente, esencialmente es actriz y yo dije hace otras cosas muy bien. ¿Y qué hace? ¿Era colombiana? Por ejemplo, Shakira es cantante y puede ser actriz y demás. ¿Cocina? No sé, cocina en la casa, pero le digo, piensen en países limítrofes. Mónica Farro. Es un país limítrofe. Brasil, Paraguay, Uruguay. Al argentino. Uruguay. Bueno, si lo dice, yo lo tengo que decir, es uruguayo. 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 Es uruguayo. Es uruguayo. No. Es uruguayo. Es uruguayo. No. Yo dije chica zorrilla. No, yo dije chica zorrilla. No, yo dije chica zorrilla. Y no me acuerdo hace mucho. China zorrilla. No, la que dije ocho veces. No, no, yo lo he dicho. Es más joven. Es más joven. Eh, Mónica Farro antes de teñirse. Ah, ojo. Puede ser. Tengo todo el rubro. Mónica Farro, la Guidone y la otra. ¿Pero son actrices? Otra. Ninguna. Bonita. Y no sé. Mirá, me danme otra foto. Miren en las casas de la foto. Con esta la van a adivinar con todo lo que les dije. Ahí está. Ya está. Ya sé quién es. Chicos, es obvio quién es. Sí. ¿Quién? ¿Quién no lo sabe? Ya está. 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 Natalia Oreiro. Yo tenía acá. Yo tenía acá. Le decía la monita. Ahí está Natalia Oreiro. Bueno, esa era Natalia. ¡Qué guiñosa qué! Bueno, ahora que están afilados. Vamos con el siguiente. Miren la foto. Dale. En tu casa también. Mirála. Atención. Vamos a ver quién es este personaje. Ariel Rodríguez Palacio. Gracias, David. ¿Es Mauro Icardi? A ver. Es un varón. ¿Es deportista, actor, cantante, moradelo? ¿Argentino? ¿Argentino? No es argentino. Ok. No es... Evidentemente... La por. Ya te lo dije de uno. No. ¿Es actor también? Sí, es actor. Actor, actor. Y también como actor tiene algo que lo hizo famoso en el mundo. Algo que hizo que marcó... Algo más que hace bien. Algo que hace muy bien. Marcó un hito en la historia. A ver. John Penn. ¿Y qué más? ¿Y qué hizo que marcó un hito? ¿Qué hizo? ¿Con los derechos humanos, seguro? Ah, no, bueno, bueno. Pero en la parte artística, ¿no? Ah, dejáme pensar. Carácter... Da más pista. Dijiste que no nació. ¿Qué más? Les voy a dar una pista. A ver. Filmó más de 40 películas. Ah, guay. ¿Pero qué es? Robert De Niro. Podría ser, pero no. Al Pacino. Al Pacino. Podría ser, pero no. Hugh Hunt, Tony Hopkins. ¿Quién? Ah, puede ser. El de Playboy. No. Mr. Cruz. No, no, no. Es de afuera y ustedes... Le voy a decir así. Es estadounidense. Ah, no. Es estadounidense. Más pistas tirá, porque si no nos sacamos. Bueno, les voy a dar otra pista. A ver, a Ford. En la actualidad le gustan mucho los aviones. Ah, no te gustan mucho. ¿Hizo alguna película que tenga que ver con aviones? Hizo más de 40 películas. Ah, una debe haber tenido que... Acuérdense lo que les dije, que marcó un hito, marcó un hito en la historia por... Ya sé, ya sé, pará. Harrison Ford. No. Harrison Ford, bolunes de la guerra de la galaxia. Es un bailarín. Muy bailarín. Muy bailarín. ¿Tiene? Muy bailarín. Tom Pru. Muy bailarín. Muy bailarín. Muy bailarín a todos los argentinos. Eh... Dame otra foto. Otra foto. Otra foto. ¿Tiene una foto. ¿Tiene dos de bailarín? ¿Tiene dos de bailarín? ¿Tiene dos de bailarín? No. Acuérdense, cuando le dije le gustan los aviones, tiene su propio avión. Va por el mundo con su propio avión. Tiene plata. Otra pista, protagonizó uno de los musicales más exitosos de la historia. Tiene que ver con lo que hace bien. ¿Vavio Mendoza? No, no es Vavio Mendoza, porque es americano. Dame una foto para que se aviven, porque con esto se van a avivar. Ahí se parece totalmente. ¿Quién te lo salvo? Es otra vuelta, fiel de estado por la noche. Muy bien, Vavio. Muy bien. Este chico tiene una empresa de aviones, estuvo en la de Susana y vino como piloto. Sí, por eso digo, tiene empresa de aviones y él es fanático de pilotear, supongo. Tiene aviones de esos gois, grandes, de línea. Cuando se notó la fama, se dedicó a eso. Así que, muy bien. Muy bien. A ver, miren la imagen, a ver quién es este personaje. A ver. Uy, no tengo idea. Yo les digo, es varón. ¿Argentino? No es argentino. No es argentino. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No es argentino. Bueno, los voy a orientar, este no es actor. ¿No es actor? Como todos podrán haber actuado en una... Pero esencialmente no es actor. ¿Es deportista? ¿Es tenista? ¿Es tenista, futbolista? ¿Es tenista? ¿Es tenista? ¿Es tenista? No, 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 no. ¿Pero eso no es? ¿No? ¿Corre en Fórmula 1? No, 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 no. Les voy a decir... ¿Juega el polo? ¿Es golfista? No es golfista. ¿Juega el pato? No, no es basquetbolista. ¿Basebolista? No, bueno, a ver, déjenme hablar. ¿Juega el pimpón? No, déjenme hablar. No es deportista. Ah, bueno. ¿Eh? Pero hay algo. Pero es más vista, no te lo mató algo. La potreza tiene tres meses. Mirá, hay dos cosas que hace muy bien. ¿Qué? ¿Qué? Empezó haciendo algo que después lo hizo muy, muy famoso, que cantaba coros en una iglesia. ¡Coros! ¡Marcus! ¡Ay, qué bonito! ¿De moro? ¡Nadie! ¡El amigo de Dani! ¡El amigo de Dani! ¡El amigo de Dani! ¡El amigo de Dani! Así se inició en lo que hizo tan bien después en la vida. Ya les estoy diciendo, es cantante. ¿Y nació su carrera como solista? ¿O estaba en un grupo antes? Estaba en un grupo que fue... ¡Los Parchís! ¡El pibe, Los Parchís! ¡El de Nino! ¡El de Magneto! ¡El de Los Nocheros! ¡El de Los Nocheros! ¡Alguno de esos! ¡Otra pista! El nombre del grupo donde estaba no se puede despistar. ¡Otra pista! Si les doy el nombre del grupo, lo sacan alto. No, no. Y da otra pista. Es argentino. En 1986, los voy a despistar, ¿eh? Porque esto... Pero en 1986 debutó como actor. ¡Maradona! ¿Debutó como actor? ¿Es actor o cantante? Bueno, yo les dije, esencialmente, no me gusta definir. Pero esencialmente es cantante, pero acústame. ¿Otra foto? No, piden otra foto de otra foto. ¡Otra foto! ¡Fijate en tu casa! ¿Con esta la adivina o no la adivina? ¡Ay, es lindo! ¡Ay, qué bombón! ¿Hijos? ¿Está casado o no? Bueno, les digo, sí, tiene hijos. ¿Está casado? ¿Está casado? ¿Dos hijos? ¿Dos hijos? ¿Dos hijos? ¿En este momento? ¡Ya está, lo tengo! ¡Se separó! ¡Chayán! 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 ¡No! ¡Se separó! ¡Dos hijos! ¡No! ¡No tiene dos hijos! ¡Ales Sanz! ¡Nacionalidad! ¿Puedo llamar a los Sanz? ¡Ales Sanz! ¡No, no, no rimo! Yo lo sé, el hijo de Iglesias. ¿Para un protagónico hizo alguno? ¡Enrique! ¡Enrique Iglesias! Para, ¿es de cine, teatro, de qué es? ¡Tenenovelas! ¡Bestralmente! Ya le digo. Dijiste que él actuó. ¡Mire, en una película, les digo de qué hizo directamente. Hizo un protagónico en una obra de teatro y hizo de un ídolo máximo que fue argentino y se convirtió en ícono del mundo. ¡Qué excitado! Que están todas las remeras del mundo. ¡Del Che Guevara! ¡Eh! ¡Hizo del Che Guevara! ¡Antonio Banderas! ¡No! ¡Canta! ¡En las pistoleras! ¡Podía ser! ¡Es lo que sí! ¡Perdón! ¡Es centroamericano! ¡Es Carlos Fox! ¡Es, a ver, bien, bien, bien! ¡Es centroamericano! ¡A ver, tienen uno cada uno! ¡Canta! ¡Cantroamericano! ¡Alexi! ¡Yo te iba a decir Matías Saleh, que hizo del Che Guevara! ¡No! ¡No! ¡No canta! ¡No! 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 ¡¡Para esa música! ¡Para! ¡Que nos ayude el musicalizador! ¡dale! ¡Nooo! ¡A ver, te digo! ¡Si te tira cualquier tema de él, lo sacás al toque! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡¿QUIÉRES? ¡QUÉRES! NO! ¡¡QUÉRES! ¡ doctor! ESTO MUY BIEN? NO, NO ES UNA PORTA DE CELTA AMERICANA, CHICO. AÍ ESTÁ. DE PUERTO RICO? SI. VECINO. AÍ ESTÁ. MUY BIEN. MUY BIEN. MUY BIEN. A QUIÉN SE QUIERE PARECER, ESTO ES ARTENAZO. SÍ, PERO HAY OTRO. HAY OTRO ARTENAZO. AH, HAY CELOSOS. BUENO, DESPUÉS NO LOS PARECIMOS. BUENO, CHICOS. TENEMOS MUCHOS MÁS, PERO DESPUÉS SABÉS POR QUÉ, PORQUE SE VIENEN. LAS PIZZAS, SHOW DE PIZZAS, TODOS LOS SECRETOS, LA MASA, COMO SE RELLENA. SE VIENE LA MÚSICA, YA ESTUVE CON EL CONATO, ESTÁ MOTIVADÍSIMO, HOY LA BÁS ROMPER ACÁ. VAMOS A SABER HABLAR CON EL TAMBIÉN, A VER QUÉ ESTÁ HACIENDO EN SU VIDA HOY, DÓNDE LO PUEDEN VER, CANTAR, TOCAR. SE VIENEN, TE INSISTO, LAS PIZZAS QUE VIENEN, QUEDATE AHÍ PORQUE LA PIZZA ES ALGO FÁCIL PARA HACER RICO Y CREATIVIDAD PURA, PUEDES HACER PIZZAS DE LO QUE QUIERAS, TE VOY A MOSTRAR EL SECRETO DE CÓMO SE HACE LA FAMOSA FUGACETA, ESA QUE TIENE MASA POR ARRIBA, APARTE DE TENER LA BASE, LA BASE DE MASA, MASA POR POR ARRIBA Y ESTÁ RELLENA CON TODOS LOS ESCRITOS ACÁ EN QUÉ MAÑANA, ASÍ QUE SE VIENE LA MÚSICA, SE VIENE EL POLACO, SE VIENE LA PIZZA, SAY SARTENASO Y MUCHAS COSAS MÁS. Y SE VIENE LA PIZZA, SE VIENE LA Nosotros acá en Quemaña, mientras esperamos la comida, show de pizzas hoy. Sí, sí, sí. De hecho, ya arrancamos a hacer las pizzas. Por favor, por favor. Todos los secretos de la pizza, ya mismo. Muy bien. Y ahora querés volver, pero tomate el par. Muy bien, muy bien. Estaba así, no, memorizado. A ver si tenía todo. Porque hoy pesó Gonzalito. Así que, muy bien. Chinito, ¿todo bien vos? ¿Todo en orden? Bueno, vamos a hacer la masa de pizza. Miren, hacer masa de pizza es lo más simple que hay. Harina, tengo 500 gramos. Azúcar, alimento para la levadura, para que sea esponjosa la pizza. Por otro lado, voy a poner sal. Pueden poner 5 gramos, 8 gramos. Más o menos una cucharada de té colmada para medio kilo. Bien. Le voy a agregar, perfumar con aceite de oliva. Ay, qué rico. ¿Sí? La sal. Empezamos a hacer la masa. Un poquito de agua. Fundimos la sal, el azúcar. Ahí está. Acordate, la sal no es en contacto directo con la levadura. Levadura, pongo 12 gramos para medio kilo de harina. ¿Sabés cuántas pizzas me salen así? ¿Cuántas? ¿Dos? ¿Dos? Esto lo que voy a hacer hoy es lo que se llama pizza de molde. Ajá. ¿Eh? No a la piedra. La que sale más gordita. La más gordita que ahí hay que hacer una buena masa. Porque cuando haces la pizza finita, la masa podés afar más porque la haces media crocante y demás. Cuando es pizza de la gruesa, si la masa es fea, es un masacote tremendo. Pero así todo es muy simple de hacer. Seguimos los pasos. Colocamos agua. Entonces tenemos perfumada con un chorrito de aceite de oliva. Tiene sal, azúcar, para que fermente más fácil. Se llevó el agua que no había agregado. Gracias. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Gonzalo! Yo no presiono. No lo presiono, pero... Y lo matraqueamos. Mariel, ¿eh? ¿No estás al descubierto? Sí, lo estás montando. Bueno, vení, Gonzalo, llévate el agua y yo me arreglo. ¿Para la pizza? Pizza de molde. Sin meter ficha. Es importante que esté bien pesado todo. Porque como en Gonzalo picia siempre... Gonzalo te quiere matar. Para la pizza de molde, para cualquier receta de pan, si querés que te salga siempre igual, tiene que estar todo pesado. Si no, cada día sale distinto. Entonces, en la pastelería o en la panadería, todo tiene que estar pesado si querés que siempre te salga igual. Si no, cada día tenés un resultado distinto. Se complica. Claro. Bueno, la masa personalmente de pizza, a mí me gusta que quede húmeda. Ven que esta decís, pero eso no lo vas a poder amasar, pibe. Pero eso no lo vas a poder amasar, pibe. De hecho, mi abuela, Lela, hacía pizza y era directamente líquida la masa de la pizza. Le quedaban buenísimas. ¿Sí? ¿Y quién te pones aceite en las manos? Sí, directamente la hacía en un bowl, viste, con una espátula, la mezclaba trac, trac, media chirla, no amasaba tanto, tum, 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 tum. Cuando estaba directamente, pisera con aceite, la calentaba primero, agregaba esa masa muy chirlona, la estiraba muy fácilmente, tuc, 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 la cocinaba y quedan buenísimas. ¿Sí? ¿Son esas pizzas muy crocantes por afuera? Sí. Bueno, eso es uno de los secretitos que le doy, te gustan esas pizzas, que la masa sea con mucha agua. Mira, mira vos. Esta va a quedar buenísima, pero yo me voy a animar a hacerla así. Hago la masa. La amasan un poquito. De esta masa salen dos bollos de 400 gramos. ¿Tienes un molde, por favor, señor? ¡Sí! ¡Ahí la trabosa! ¡Thank you! ¡Sipultánea! ¡Sipultánea! Bueno, agarro. Ojo. Miren, ¿eh? Sí. Hago el gozo. ¡Mindo! No es grande. Para hacer la pizza en casa no es que tengo que amasar dos horas, un poquito, ahí está perfecto. La ponés en un recipiente. Yo normalmente no me olvido de esto, sino la pizza, ¡epa! La pizza se pega en el fondo. Pongo un chorrito de aceite, puede ser cualquier aceite, y por arriba. ¿Para qué? Para que no se pegue. Para que no se pegue cuando hace el leudado. Y aparte, para que no se oxide, no como una película. En una hora, en condiciones normales, si esto la dejas afuera y hace cero grado de temperatura, va a tardar, va a leudar, va a crecer, pero va a tardar tres o cuatro horas. Si hace más calor, temperatura de una casa, lo hace más rápido. ¿Sí? ¿Quién? Vos tenés que considerar, voy a hacer pizzas, bueno, tres horas antes, empezás para que todo salga rico. ¿Sí? Desde cero te estoy hablando. Sí. Esta es la masa, la misma masa medio kilo ya leudada. Este medio kilo, yo les dije, yo les estoy mostrando esto para que vean que crece realmente. Cuando leuda, mirá lo que le pasa a la masa. Como chiquita. Se estira. Sí. Y eso es lo que quiero para poder estirar las pizzas, para poder darle la forma del molde. La divido en dos y hago un bollito así. No trabajo mucho, ¿ves ahí? Un bollito. Pero cuando hice esto de dividirlas en dos, ¿qué le pasó? Se desinfló. Se desinfló. Entonces, la idea es, dejo que crezca, se haga una bola grande. Eso lo hago esencialmente para que la masa de la pizza después quede esponjosa. Tenga mucho sabor. Una vez que creció, la aplasto y divido ya el peso que voy a utilizar. 400 gramos, por ejemplo. ¿Qué tengo que hacer antes de hacer la pizza? Dejar que vuelvan a crecer. Pero vos decís, ¿y para qué las aplastaste ahora? Es una cuestión de que quiero que tenga buen sabor la masa de la pizza. ¿Se entiende? El leudado sirve para desarrollar aromas, para que la miga sea rica. Acá tengo una pizera. Cualquiera sirve. Estas tienen unos 26 centímetros de diámetro. Le pongo aceite. Agarro un bollito. Mirá el bollito de 400 gramos. ¿Se ve? Sí. Bueno, acá no uso harina. Si no, más que harina, ¿qué usas? Aceite. Yo les dije que era una masa, que no le puse mucha, puse bastante agua y demás. Si ahora empiezo a usar harina, ¿qué hago? La secada. Después de haberme esforzado en una masa más pegajosa y demás. Lo que hacemos es directamente aceite. Primero la estiramos así. Como si fuera doblante. No. Después otra. Acá no hay que saber. Yo no voy a empezar a estirarla tipo picero. En las casas no lo vas a hacer y en esta pizza no vale la pena. Eso se usa más que nada para qué. Para la pizza a la piedra. Cierto de tirarla y demás. Nada más ahí. Es verdad eso que se escucha, el mito de la pizza de los placeros. Es horrible lo que voy a decir. Sí, pero me acordé recién. Estoy a tiempo de callarme, ¿no? No, decimos. Bueno, que ahora la gente quiere saber qué va a decir. Que para darle sabor, el mito dice que... ¿No? No, no lo digo. ¿Sabés lo que voy a decir? ¿Qué hace? No, para abajo. ¿Qué cosas son estupideces? Pero se lo escuché y lo vi un montón de lugares. No, no, no. Es horrible. Es verdad que lo único que vos podrías tener en el cuerpo, en su lado, es sal. Le puse sal. Por eso. ¿Por qué le da sabor con eso? ¿Cómo pensás que eso va a ser? No, no, no. A ver, hay locos en todo el mundo y en cualquier lugar. Y un loco en la casa agarra una masa de pizza, ¡Uy, me olvidé de ponerle sal! Y se pase la pizza por el cuerpo. Es verdad. Habrá locos en todos lados. ¿Qué sé yo? ¿A cada uno? Son mitos, chicos. Desmitifiquemos. No, no, no. No, normalmente, acuérdense que eso no sucede. Eso es un invento. Un día te cuento. No, deja 70 y 70. Miren. No, no, no. ¿Ya sabes lo que iba a hacer? ¿Qué? Me iba a agarrar y iba a hacer la fugaceta. Sí, iba a estar. Estaba preparando todo para hacer la fugaceta. Estiran la pizza ahí. Sí. Esta ahora la ves así, la dejas 20 minutos. Tú les pones una bolsita de plástico por arriba para que no le llegue el oxígeno y a los 20 minutos le pasa esto. Por ahí en la tele, en tu casa no lo ves, pero vuelve a fermentar. Claro. Está más alta. Vuelve a fermentar. ¿Ok? Bueno. Una vez que está, ¿cómo se hace? De la siguiente manera. Haz una salsa de tomate. Yo te muestro lo siguiente. Salsa de pizza tiene que ser rica. Yo la hago así. Voy a perfumar. Escuchame bien. Perfumo tomate con aceite de oliva. Por eso no pongo tan poquito. Me gusta el sabor del ajo. Entonces pongo un ajo. Ecracé. Aplasté. Echomardé. Las palabras en francés. El famoso ajo cucaracha. Perfumo con ajo. Un poquito de tomillo u orégano, lo que tengas en tu casa. ¿Viste cuando esto está bien caliente? Pero no se quemó nada. Se ve como que el tomillo larga su agua. Ahí le da todo el sabor a tomillo, al aceite de oliva y ajo. En este momento, mirá. Tomate tipo de lata. Tomate es entero. Se va rompiendo acá. Se cocinan 25 minutos. Lo que hice, ¿qué es? Perfumé el tomate con tomillo, ajo y aceite de oliva. Ese es el objetivo. Le ponemos un poquitito de sal. Ahí. Un poquitito de sal. Y los que les gusta la pimienta, el capochone. A último momento, toque de pimienta. Y ya tenemos... Ya tenemos la salsa. Hasta acá me siguieron. Sí. La masa la hice. Fermentó. La aplasté y la dividí en bollitos. Los bollitos fermentaron. Los coloqué dentro de la piscera y los dejé fermentar de nuevo. Ese es todo el secreto. Ahora, ¿qué haces? Salsa de tomate. Esta. Qué rico. Esta el color así tan oscuro, cuando la veas tan oscura, acordate, que no es de tomate fresco. Yo no los quiero engañar. Cuando es tan oscura, es de tomate. De lata. De frasco, de lata, de cajita. ¿Sí? Pero, de todas maneras, aunque sea el tomate ya listo, lo preparé como recién les mostré. Está bien condimentadito. Gracias. Acá viene el gusto de cada uno. Están los que les gustan las pizzas con un montón de tomate. Otros nada más, poquito y demás. El horno lo pones caliente. Esta pizza se va al horno aproximadamente 12, 8 minutos, 9, 10. Ronda, 10 minutos. Pero yo lo que te voy a mostrar es cuándo está lista. Más que decirte 10 minutos es horno caliente. Va. ¿Se va al horno? Sí. ¿Se va al horno? Sí. ¿Se va al horno? En 8 minutos, 10, te voy a mostrar cuándo sacarla. Porque lo que voy a fabricar es una prepisa. Mira, esa prepisa, cuando sale del horno la podés congelar y tener siempre prepisas disponibles. O hacer pizzas como hoy, que vamos a hacer pizzas con todo. Todo. Cuando digo todo, tengo una pizza que tiene queso, musarela, parmesano, panceta, huevo frito, tomate, bomba, rellena. ¿La podés cocinar un toquecito a la masa y después ponerle la salsa o es mejor antes de tirar la horno? No, en este caso está buenísimo directamente hasta la salsa ponerla antes de que le den. En este momento le pones la salsa, queda pegada, queda perfecta. Ahora, si después te gusta con mucho tomate, lo que le gusta que chorree el tomate, cuando vas al horno con el queso le agrego tomate en ese momento. Al principio si le pongo un montón de tomate, la aplasto. Perfecto. ¿Sí? Entonces la esponja, la masa esponjosa no resuelve. No porque es mala la masa, sino porque le pusiste mucho peso. Sí, perfecto. Bien, bien. ¿Por qué? Bueno, grita, ¿qué trajiste hoy? Porque una investigación te dio un poco conflicto. ¿Cómo está investigando? Sí, sí, bueno, a propósito de pizza rellena, hay un relleno que parece que va a pasar de moda, Ari. ¿Cuál? De las mujeres que se han operado, que se han puesto silicona, parece que esta moda caducó. Ahora se viene un poco más la onda Lola Pocket, ¿eh? Si naciste con Coca Lola y no te querés operar, ahora estás de moda realmente. ¿Sería lo más natural? Lo más natural. Como viniste al mundo, quedarte y disfrutar. Es una lástima que me avisaron ahora a mí. Yo estuve 38 años y me enteré después. Pero bueno, no importa, siempre no está tiempo para poder cambiar. Así que si estás con la duda de si es que hago, ¿me hago o no me hago? Bueno, como siempre decimos, tenés que estar convencida absolutamente de si vas a hacer un cambio en tu cuerpo, por supuesto consultar a un buen médico. Y después ver también algo que es importante que tiene que ver con el tamaño. Porque si bien hoy no se están usando tanto, hay que tener en cuenta que hay siliconas que por ahí no son adecuadas a tu tamaño de cuerpo o a tu estructura. Que eso es lo que muchas mujeres no tienen presente en el momento que hacen la consulta. Y se pone mucho y no es lo mismo ponerte Lola a los 20 y pico de años que después de los 40. Por ejemplo, ahora yo no veo bien. A ver, ahí estamos con Angelina Jolie, que se había puesto Lola, se la sacó. Pamela Anderson, que se había puesto y también redujo. Y teníamos el caso de Victoria Beckham, yo no sé si ya paso porque no la veo de acá. Sí, sí. Ahí veo. Ahí está, Victoria Beckham, que también se había puesto mucho y después se sacó. Estos son los casos más emblemáticos de la famosa de Hollywood. Que se sumaron a esta tendencia de tener menos Lola. Si bien no son Lola Pocket como otras argentinas que vamos a ver que nunca se operaron, ella ya al pasar por este proceso quirúrgico, obviamente la piel cambia, se estira y no te queda de la misma manera como si nunca te hubieses operado. Entonces decíamos que en la década de los 90 se usaba mucho por ahí la mujer con mucha Lola. Y fue en el periodo en el que las mujeres, inclusive las argentinas, más consultas hicieron a los cirujanos para ponerse Lola. Hoy por hoy yo ayer hablaba con un médico que es amigo de que es cirujano y me decía que la cirugía que está de moda, mientras vemos algunas argentinas que tienen la ola, la Lola Pocket, Agustina Cherry, por ejemplo Camerón Díaz, Eugenia Tobal, Valeria Massa, bueno Shakira, si vamos al plan internacional, también fueron mujeres que nunca se operaron. Y el médico me decía que, Juana Viale, que hoy por hoy las mujeres consultan más por ahí por los glúteos que por las Lolas. Mirá vos, cambió la tendencia. Claro, cambió la tendencia por ahí tener más cola y menos Lola. Por supuesto que esto es una moda y todo puede cambiar. Y en cuanto al tamaño hay que tener en cuenta eso que decíamos, que no es lo mismo operarse a determinada edad que cuando uno viene más grande. ¿Por qué? Porque por hoy dicen que tampoco se recambian, como decían en algún momento, que cada 10 o 15 años las tenías que cambiar. Como ahora son de por vida si no tenés ningún problema de fisura, de encapsulamiento y demás, al ser de por vida elegí un tamaño si estás por operarte que sea acorde a cuando vayan pasando los años y que te puedas mantener divina. Porque también la silicona por el peso va cayendo y por ahí va quedando feo. Entonces hay que tener en cuenta eso que decía también este cirujano al que yo lo consulté. Pero bueno, lo importante acá es que tiene que ver con que si vos estás convencí de que lo querés hacer, por supuesto consultás a un buen médico, te hacés una buena cirugía y listo. Y el tamaño tiene que ver con lo tuyo, porque también la gente, por ejemplo, de las empresas de moda dicen que hoy no les recomiendan mucho a las mannequins operarse o ponerse demasiado, porque no se usa mucho tampoco en una pasarela una mujer con mucha lola. Insisto, las mujeres que son mannequins o modelos de verdad, el estilo vedette por ahí todavía lo sigue usando. Así que bueno, nada, es un consejo que le damos a la mujer que no sabe qué hacer. También están out los corpiños con relleno, no usar tampoco. Si naciste con poca lola, estás a la moda, así que sería así. Y si estás decidido y te querés operar, también podés hacerlo. ¡Muy bien! ¡Bravo, Greta! ¡Bravo, Greta! Muy, muy, muy bien, chicos. Ahora sí, en qué mañana llegó el momento de la música y está con nosotros el polaco. ¡Rompe la polaco, vamos! ¡Opa! ¡Las palmas arriba! ¡Para que el presente del otro lado! ¡Opa! ¡Para toda la gente en su casa ahí, eh! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Esto lo dice! ¡Oye, este video dice! Dicen que todo tiene un final, que su campaña el sol lo quitará. He comprendido que nada es esencial, porque en el tiempo todo lo volará. Hoy es mi día, y debo comenzar, dejarlo todo y volver a empezar. Hoy es mi día, llevo la felicidad, voy a vivirla a mi manera. Dice, no hay que tienderme a la ausencia, hay que curar las heridas, y no vivir del pasado, dar resentido a la vida. ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! Hoy es mi día, y debo comenzar, dejarlo todo y volver a empezar. Hoy es mi día, llevo la felicidad, voy a vivirla a mi manera. ¡No hay que tienderme a la ausencia, hay que curar las heridas, y no vivir del pasado, darle sentido a la vida. ¡No hay que curar las heridas, no hay que curar las heridas, y no vivir del pasado, darle sentido a la vida. ¡No hay que curar las heridas, no hay que curar las heridas, y no hay que curar las heridas, voy a vivirla a mi manera. La, 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 la... ¿Cómo dice Alejandro Salendaro? De las palmas, arriba, 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 arriba. Para la provincia, para todos los amigos, gracias. ESTAMOS DE REGRESO EN EL BLOQUE QUE COMEMOS, CHICOS. MUY, MUY BIEN ACÁ EL POLACO LA ROMPE. COMO TE DIJE, FUERA DE CÁMARA ESTABAN CON TODOS USTEDES ACÁ, EL PROGRAMA ME ENCANTA, LO VEO. BUENO, MUY BIEN. ¿Y VOS SOS DE COCINAR? SOY DE COCINAR, ME GUSTA COCINAR, ME DESESTRESO. PERO ES QUE ES MÁS ASADO O COCINA? ME GUSTA SER ASADO Y ME GUSTA COCINAR, ARROR CON POLLOS, UNOS RISOTOS. BUENO, BUENO, BUENO. ME GUSTA, ME GUSTA, ME GUSTA, ME GUSTA. NO SÉ HACER PIZZA, OJO, NO SÉ HACER PIZZA. TU SEÑORA HACER RICAS PIZZA. COCINA? VALERIA. COCINA MUY BIEN. ME ENAMORO CON UN PASTEL DE PAPA. ME ENAMORO CON UN PASTEL DE PAPA. PERO TU ABUELA CUAL ES LA ESPECIALIDAD? LOS BARENQUES. ¿QUÉ ES ESO? MI ABUELA LE HICE BARENQUES. ES UNA PASTA RELLENA DE PAPA ESENCIALMENTE. SON COMO UNOS SORRENTINOS, PERO SE PUEDE CON RICOTA, PAPA Y QUESO. Y LA SALSA ES CEBOLLA, PANCETA Y CREMA. SON RIQUISMAS. MUCHOS PAÍSES, PORQUE SE PELEAN. LOS EUROPEOS, CLARO, LOS EUROPEOS. ES COMO EL MATE. EL MATE DE ACÁ, ESTAMOS TODO VIENDO QUIÉN ES. DE QUIÉN ES ESO. Y AHORA QUE ESTAMOS HACENDO? PORQUE LA ESTÁS ROMPIENDO. DE LA MÚSICA, YO NO LE DIGO TROPICAL, DE LA MÚSICA POPULAR, ACÁ ESTÁ UNO DE LOS CAPOS. MUCHAS GRACIAS. LA VERDAD QUE SÍ, NOS DIVERTIMOS, HACEMOS LO QUE NOS GUSTA. YA HACE 10 AÑOS QUE AHORA VOY A FESTEJAR EL 25 DE MAYO, ESTÁN TODOS INVITADOS EN EL TEATRO GRAN REX. AL GRAN REX, SÍ. ¿Qué tal? FESTEJO MI 10 AÑOS Y NADA, CONTENTO Y FELIZ, POR EL APOYO DE LA GENTE, TODOS ESTOS AÑOS, TANTAS COSAS. Y BUEN, LO FESTEJAMOS EN UN HERMOSO TEATRO. IGUAL LA ESTÁS ROMPIENDO NO SOLO EN ARGENTINA. ESTUVE EN BOLIVIA, EN POLACO, EMPEZÁS A VIAJAR. VIAJASTE POR TODOS LADOS, TRASCENDISTE LA FRONTERA DE LA ARGENTINA. GRAZAS A DIOS, SOY UN AGASAJADO DE LA VIDA, Y LE AGRADEZCO TODOS LOS DÍAS POR LA OPORTUNIDAD QUE ME DA DE HACER LO QUE ME GUSTA, HACER MÚSICA, DE PODER DIVERTIRME CON MIS MÚSICOS, CON MIS AMIGOS, Y RECORRIER EL PAÍS, RECORRIER PAÍSES LIMITROFICOS COMO URGUAY, BOLIVIA, CHILE, MÉXICO. ASÍ QUE NADA, CONTENTO. A MÉXICO YA ESTAMOS. MUY BIEN, MUY BIEN. 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 VOY A HACER UN PAR DE PIZZAS. VENGA, VENGA, CHINO. VENGA. ESTO FRÉ PIZZA. UUUUH. 8 o 10 MINUTOS DE COCCIÓN. VOS LA PONES EN EL HORNO Y MIRA, YO EN VEZ DE MIRA ARRIBA, MIRA ABAJO. SE VE? PERFECT. BUENO, EN CUANTO POAULA ABAJO LA SACÁS. SI SE DORA LA PREPIZZA, DESPUÉS ES ESA PIZZA QUE DURA POR AFUERA Y SECA. AH. OK. EL SECRETO ES PREPIZZA BLANQUITA, QUE SE DORE, ES FLEXIBLE. COMO VES LA DOBLO Y NO SE ROMPE. SI SE QUIEBRA CUANDO LA DOBLAS, LA SECASTE. 8 MINUTOS, FUEGO FUERTE. EN ESTE MOMENTO LA CONGELO Y CHAO, TENGO PREPIZZA PARA CUANDO QUIERA. UNA IDEA DE UNA PIZZA TRANQUI, POR EJEMPLO. PIZZA TRANQUI. TRANQUI. PIZZA TRANQUI. PIZZA TRANQUI. PIZZA TRANQUI. YO TE VOY A HACER UNA PARA VOY. DALE. PERO MUY TRANQUI. LISTO. YA PIÑA. LO QUE VENGA. LO QUE VENGA. LO QUE VENGA. ESTA VA A SER MÁS FÁCIL, ENTONCES. LO QUE VENGA. DAME EL KITZO QUE VIO USAR. ESE ANITO VERÓNICA. FIJATE, YA TIENE EL TOMATE. ESTÁ LA PREPIZZA HECHA. OJO QUE MUCHA GENTE DICE, PERO PREPIZZA. LAS PIZZERÍAS MÁS CONOCIDAS DE LA ARGENTINA, MUCHAS DE ELLAS UTILIZAN PREPIZZA. PREPIZZA QUE HACEN AHÍ A LA MAÑANA. O ANTES Y CHAO. PERO ES PREPIZZA. NO ES QUE LA PIZZA A LA PIEDRA, ES LA QUE SIEMPRE COMO SE HACE. LA MASA CRUDA ES MUY FINITA, TODO ARRIBA, AL HORNO A TODO LO QUE DA Y SALE TODO. ESTOS PREPIZZA SON LAS MASAS GRUESAS. PERFECTO. QUESO. LE VOY A PONER ESTO. UN POQUITO DE CHAMPIÑÓN. LOS CHAMPIÑÓN LOS AL TIÉN. VA AL AJO. VA AL AJO. NINGÚN PROBLEMA PARA CANTAR DE TIÉN. COMO HACEMOS? NO HAY DRAMA. HACEMOS COMERA JOYAS TAMBIÉN. MUY BIEN. DOS HIJAS. DOS HIJAS. DOS HERMOSAS HIJAS. ¿QUÉ EDADES TIENEN? UNA TIENE 7 AÑOS, LA MÁS GRANDE. SOLCITO Y LA MÁS CHIQUITA, UN AÑO Y MEDIO. AH, CHIQUITA. MUY BIEN. ¿CANTAN? Ehh... UNA BALUCEDA Y LA OTRA CANTAN. PERO CANTA, BAILA Y SE DEDICA. LE GUSTA LAS CODAS. LE GUSTA LAS CODAS. LE GUSTA LAS CODAS. LE GUSTA LAS CODAS, CHIQUITA. BUENO, ESO ES BUENO. CHICOS, QUESO MUSARELA. EL QUESO QUE PUEDAN. HASTA ACABAMOS BIEN CON ESTO. PERFECTO. IMPECABBLE. AHORA VIENE LA BOMBA. TOMATE LE VOY A PONER UN POQUITO ASÍ. MIRÁ, UNOS GAJOS DE TOMATE ALREDOR. ASÍ. SI. PERO ESTE TOMATE NO VA A QUEDAR ASÍ NO MÁS. ESTO LOS PONGO AHÍ ALREDOR ASÍ TODAS LAS PORCIONES EN LA BASE QUE VAN A TENER. TOMATE. UN PEDACITO DEL TOMATE. AHORA VAS A VER COMO LO VAMOS A IR LLEVANDO. Y APARTE SE VE LINDO TAMBIÉN ASÍ. APARTE QUE SE VE LINDO, QUEDA RICO, PORQUE AL TOMATE LE VOY A PONER UN POQUITO DE SAL. SOBRE EL TOMATE, EH. SI. ESTO SABEN LO QUE ES? AJO. 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 LOS CHAMPIÑON TENÍAN AJO SALQUIDO SALQUIDO SALTEADITO. PONELE ACEITUNA POR FAVOR. QUE MAL DE MAL. NO. LA ACEITUNA CUANDO SALE. NO LA VOY A CAREJAR. MENOS MAL QUE LA TRANCE. QUISO PARMESANO. ESTO ES PANCETA AHUMADA. ESTO ES LO QUE TIENEN LOS BARESNIQUES POR ARRIBA. PEDACITO DE PANCETA BIEN DORADO. BUENO, MIRA LO QUE HACO. YA. BUENO. 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 NO TENES QUE CANTAR HOY A LA TARDE, NO? HOY A LA NOCHE, A LA NOCHE. A LA NOCHE. ENTONCES. ESTAMOS BIEN. ESTO ES PANCETA. MI IDEA ES QUE ESTO SE VA AL HORNO. ASÍ CON LA PANCETA. Y CUANDO SALE, LE CLAVO UN PAR DE UBOS FRITOS ARRIBA. AY. MAMADERA. 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 LO QUE TE VAS A FIJAR ES. POR ARRIBA SE VA A DORAR LA PANCETA. VA A ESTAR TODO BIEN. QUE AGRAJU AHORA SE DORE LA MASA. ATTEMPANDO LES DIJE LA PREPISTA QUE NO SE DORE. QUE AHORA SE DORE. ¿QERES OTRA PICIZA? DALES. TRANQUILA. ALGO MÁS TRANQUI QUE ESTA? NO, VOY A HACER ALGO UN POQUITO MÁS TRANQUI. VOY A HACER UNA PIZA MÁS COSTITUDO, LA DE MÁS NIVEL. DALE, LOS PALMITOS TE BUSCAN. ESTOS YA SON DE MÁS NIVEL, PORQUE NO ME VAS A DECIR QUE DE PIBE TE ALIMENTASTE A BASE DE PALMITOS. NO, A VECES REVIRO ME ALIMENTADO A CHIQUITO. PASA, ENGRUDO, LO VAS HACIENDO ASÍ, LO COMEMOS UN MATE COCIDO Y UN HUEVO FRITO ARRIBA. EL REVIRO ES MUY TÍPICO DEL LITORAL DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS. PERO ERA PLATO PRINCIPAL MÍO. PERO LO ÚNICO QUE HACÍA COMIERA ESO. PERO MÍA, TE HIZO BIEN, AHORA ESTÁ MUY MUERTE TODO. ERA EL ENGRUDO COCINADO EN GRASA, SIDORA, SIDORA, SIDORA DESDIGAJANDO. Y A ESO LE TIRABAS UN HUEVO ARRIBA CON MATE COCIDO Y OTRA COCIDO. ESA ES UNA COMIDA TRADICIONAL DE TODAS LAS PROVINCIAS. ESTA VA A SER ENTONCES MÁS COPETUDA, DE MÁS NIVEL. ESTA ES A PEDIDO DEL POLACO QUE AHORA COME EXCLUSIVAMENTE PALMITOS. ESTA ES UN TIP, ESTA ES CON JAMÓN. EL JAMÓN A MÍ EN LA PIZZA NO ME GUSTA ARRIBA. VIERON QUE SE DOBRA, MEDIO SE QUEMA, ENTONCES LO ESCONDO. PONGO JAMÓN ABAJO, UN POQUITO DE PARMESANO. ESO ES PARA REALZARLE EL SABOR. SI NO TENÉS UN SOPE PARA EL PARMESANO, NO HAY PROBLEMA. JAMÓN. UNA VEZ QUE ESTÁ, VAMOS A AGREGAR. AHÍ, AHÍ. MUZARELA, ESTA, ACÁ ESTÁ EL SABOR. ESTA MUZARELA SON 250 GRAMOS POR PIZZA. ENTONCES, EL MOLDE ERA DE 26 CENTÍMETROS, 400 GRAMOS DE MAS ABAJO. TENÉS TODOS LOS DATOS. ACABO DE DECIR, PERO ARIEL NO CUBRISTE EL JAMÓN. ENTRAN AL HORNO. SE VA. CUANDO ESTA TERMINA, LE VOY A PONER TODOS LOS PAÑITOS POR ARRIBA Y Salsa GOLF. que no los calienta. Ay, me encanta. Ah, no se calienta. Esta es una pizza más... Sí. Más rucu. ¿Rucu qué? Esta es la pizza que más me gusta. Ahí va, ahí va. Un poquito más. Fijate. Ahí va, ahí va. Ahí está, ok, ok. Masa de pizza en la base. Lo único que no me gusta son las pizzas cuando tienen ananá o le mezclamos... Pero dulce, dulce, dulce. Esa es complicada. Esta, déjame la otra vez. ¡Uy! La dulce no... Justo la que iba a hacer ahora. Para reinar. No, pero igual está viendo verlo. Ya tiene dos para comer. No, porque es una pizza típica de esas que le ponen, ¿no? El ananá por arriba y la mezclan con el palmito también. Sí, un palmito. Con caramelo. Bueno, un gusto, viste, Rinaldi es de comer mucha pizza de ananá. Mucha. Ananá. Muy agridulce. Es muy agridulce. Hoy no vamos a hacer eso. Voy a hacer una pizza rellena. Dale. Para la pizza rellena es, más abajo, 400 gramos. Sí. Yo le pongo... La voy a hacer tranqui, viste, porque yo me estoy cuidando. No, ya te conocemos. Del dengue. Voy a hacer así. El primer queso que le mandaste, ¿qué queso es? Parmesano. Es el queso de rallado. Listo, sí. Es como el de la zara. La zara de brucle de parmesano. Esa es... Mirá cómo cambia. No sabe polafón. No le vas a pasar por arriba. No le vas a pasar por arriba. No le vas a pasar por arriba. Pero me gusta comer de todo. Pero esto es verdad. Cuando uno empieza a conocer otras comidas, también tiene que tener la mente abierta. Aparte me gusta ver mucho los programas de cocina y aprender. En serio, sinceramente. Pero está bueno esto. Se levanta de mujer y yo estoy a la mañana y me noto toda la receta y ya lo voy a comprar. El polaco va a hacer las cosas. No turnábamos, no turnábamos. Pero a veces... Sí, por supuesto. Es una forma de desestresarte. Está bueno comprar. Es verdad. Aparte sé comprar. ¡Eh! Camine, chica, camine. Tomá la lista. ¿Qué otro queso le vamos a poner? Muzarela y... El queso fresco, polaco, anotá. Este es el secreto para esta pizza. Mezclo mitad muzarela y mitad queso fresco acá adentro. No le pongo toda muzarela. Listo. No por ahorrar nada más, sino porque queda más rica. Porque el queso fresco se funde, entonces cuando cortás la porción, chorrea todo. Decís, ¿qué muzarela usaron? No, mitad muzarela y mitad queso fresco. Ok. Muzarela. Como me estoy cuidando, canto en palo. ¡Ah! Sí, este tiene... ¡Livianito! ¡Livianito! Sí. Bueno, pero también quiero cuidarme un poquito, un poquito de tomate. ¡Ah! De los tomates secos. Para el viernes está buenísimo. Para el viernes va bomba. Sí. Ahora la rompen un ratito el polaco. Eh... ¡Más que sí! ¿Sabes lo que le voy a poner como para completar esto? Sí. Le pongo... Acá es el otro queso. ¿Se acuerdan? Están mezclados con el queso fresco. ¡Gobelín! ¡Ah! ¡Gobelín! Ahí empezaste a romperla. Ahí empezaste a romperla. Ahí empezaste... Y el señor, que es el rubio... ¡El rubio! El papá de Justin Bieber. ¡Ah! ¡Ah! Él es tu... Él es mi manager. ¡Tu manager! Mi manager, sí. Ahí te vio en ese grupo y dijo, este pibe la va a romper. Sí. Se pasamos cada una, pero bueno... Ahí la luchamos. La luchamos mucho. Eh... Y nada, siempre estuvo ahí acompañándome. Igual que muchos músicos míos. Está mi hermano también por ahí. Eso me encantó. Que estaba en familia. Eso está buenísimo. A veces lo lleva mi papá, gira conmigo, para que salga un poco de lo rutinario. De lo rutinario. Y nada, nada. Es un grupo familiar. Eso está divino. Sí. Y él hace ya diez años que está con vos el manager. Y días, diez años más. Es el que te descubrió, de alguna manera, te vio ahí... Sí. Ponele, ponele, ponele. Ponele, ponele. No, 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 no. Se lo hagamos creer tanto, porque sino después... No, se agarra, se agarra. Él es de medio agrandar. Te cobra más porcentajes. Sí, sí, sí. Y cuando vos, cuando estabas con Karina, ¿él también manejaba los dos? No. No, nada. Si no, ahora tendría un lío. No, siempre fueron dos cosas diferentes, ya por un lado, yo por otro lado. Sí. Cada uno tenía su gente y... La música era cada uno a su carrera. Está bien. ¿Y ese solo grupo tuviste vos o tocaste en la base? No, ese era otro grupo. Ah, pero tocaste en la base. No, yo no soy. Ah, no. ¡Nena! 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 Es más, ¿te hice socio de ank? ¡Eso! Tampoco se acuerda. ¿Soy de ank? ¿Soy de akt? ¿Soy de ..... ¡Naciste en Lanús!? ¡Nací en Lanús y bueno, mi viejo me llevó a la cancha todo. ¿De Lanús? ¡Tu viejo es fanático de Lanús! ¿Fanático de Lanús, fanático de Lanús? Y... ¿Por qué le hiciste eso? Y bueno, me hizo solo... Cómo fue la historia. Puedes, cómo está la sangre yo aquí... HACE QUE TU VIEJO O UN FAMILIAR, EL QUE SEA, PORQUE A VECES ES UN TIO, TE LLEVA A LA CANCHA A VER A SU EQUIPO Y DE REPENTE LE CLAVAS UNA APUÑALADA Y NO, SOY DEL OTRO. ME HIZO SOCIO MI PAPA TODO. A TUDO. ME PONÍA A TRAER PARA AVALANCHAS, TODO. ¿Y CÓMO FUE LO DETERRE? UN DÍA FUISTE DE CASUALIDAD A LA CANCHA Y TE ENAMORASTE DE LA GENTE. ME LLEÓ UN AMIGO, FUI Y FUE MI PRIMER AMOR. ¿DESPUÉS HUBO MUCHOS AMORES? Y DESPUÉS DURO MUCHO. 27 AÑOS TENGO. ALGUNOS. BUENO, MUY BIEN. HINCHA DE TEMPERLY AL POLACO. ¿HAY NUEVOS DISCO EN PUERTA POLACO? ESTAMOS PREPARANDO ALGO PARA LOS 10 AÑOS. ALGUNOS TEMAS. CON ARTISTAS, AMIGOS. Y VAMOS A HACER UN DISCO QUE SE VA A LLAMAR 10 AÑOS. MUY BUENO. ESO ES LO QUE VAS A PRESENTAR AHORA. 9 DISCO. 1 POR AÑO. IMPRESIONANTE. CHE, ESTO NO MOSTRÉ MENTRAS QUE HABLABAS POLACO, PERO COMO ME DIJISTE, MIRA QUE HOY LLEGO TARDE, PERO VOY A HACER LAS PIZZAS. MI MUJER VALE ESTÁ ANOTANDO TODO, PARA TENER LA LISTA DE INGREDIENTES. ACÁ ARRIBA ESTIRÉ LA MASA, TENÍA UN BOLLITO DE 150 GRAMOS DE MASA, LO ESTIRÉ PARA CUBRIR, ES UNA COLÍCULA DE MASA MUY FINITA, Y CUBRÍ COMO HACER UNA TARTA, SERÍA UNA PASCUALINA. LA PINCHAS TAMBIÉN COMO LAS TARTAS? NO, PORQUE SI ACÁ LA PINCHO... TE SALE... TE VA EL RELLENO. BUENO, TENÉS RAZÓN. TENÉS RAZÓN. SI LA PINCHO SE VA A TENER TODO DE SU LADO. SI LA PINCHO SE VA A TENER TODO DE SU LADO. LO QUE LE VA A PONER ESTÁN CON LA CEBOLLA. OY SÍ. TENO QUE SITO DE LEVIAR PONQUITO. NO. ESTO ES BOMBATÓMITO. AH, BUENO. LA CEBOLLA ESTÁ CHICA. DÍGAN LA VERDAD, QUÉ PIENSAN QUE TIENE LA CEBOLLA MUCHO? APARTE DE OLOR, AGUA. AGUA. ¿SABÉS CUÁNTO VA A QUEDAR DE ESTO? NADA. CADA VEZ MUCHÍSIMO LE ESTOY PONIENDO MEDIO KILO DE CEBOLLA ASÍ. CRUDA. ESTÁ CRUDA. SI QUERÉ LE PONGO SAL. CUIDADO CON LA SAL PORQUE HACE QUE LA CEBOLLA SE DORE MUCHO. Y SE PUEDE QUEMAR. BIEN. ESTO SE VA AL HORNO 35 MINUTOS APROXIMADAMENTE. MUY BIEN. CUÁL QUERÉS COMAR? QUERÉS COMAR LA DE LOS HUEBOS? LA DE MANCETA, ESO ES LA QUE VA. ESO ES LA QUE VA. ES DOLOSO. MUY BIEN. ES DOLOSO. MIRÁ, VAMOS A HACER ASÍ ENTONCES. QUÉ QUIERE QUE HACA? GONZALITO ME TIENE LOGO. ¿QUÉ PASA GONZALITO? GONZALITO. Y LO MATRAQUEAMOS. GONZALITO. GUEMOS FRITOS. ESTA ES LA PIZZA, SABE CÓMO SE LLAMAN? PIZZA PULAJA. MUY BIEN. ESTA ES LA PIZZA PULAJA. QUE CONVINE PORQUE LE DESENCHUPAMOS EL MICRÓFONO. ¿CUÁN ES EL ÉXITO MÁS GRANDE, EL QUE TE LLEGÓ A LA FAMA? ¿QUÉ CANCIÓN ES LA QUE DECÍS, ES DIÍCIL, ME FUE MUY DIÍCIL SUPERARLA PORQUE DONDE VOY? BUENO, HAY VARIAS CANCIÓNES. PORQUE HAY ALGUNAS COSAS QUE SON TREMENDAS PARA UN MÚSICO, UN CANTANTE, NADA MÁS QUE TENÉS UNA CANCIÓN Y DONDE VAS IGUAL FLACO NO TE PUEDE DECIR SI NO CANTAS TAL. ¿PASA? HAY VARIAS CANCIÓNES, SÍ. LA QUE A MÍ MÁS ME GUSTA EN PARTICULAR ES UNA CANCIÓN QUE LE DECÍA UN AMIGO MÍO QUE SE LE HÍA MUERTO EL HERMANO. ES UN TEMA TESTIMONIAL QUE SE LLAMA HERMANO MÍO. HERMANO MÍO. ESE ES UN TEMA QUE PEGÓ MUCHO. Y PEGÓ MUCHO. VOS LO SENTÍS. A VECES CUANDO CANTAS EN UN LUGARES VES A LA GENTE QUE LE PASÓ LO MISMO Y VES LLORANDO PERSONAS O COSAS. Y NADA, TE PEGA EN EL CORAZON, ESTÁ BUENO Y ME GUSTA MUCHO. VOS ESCRIBÍS TUS TEMAS TODOS O TAMBIÉN HACES COVER? SÍ, HACO UN POQUITO DE CADA COSA. LA MAYORÍA DE MIS DISCOS HAGO CASI LA MITAD, PONELE DE 10 O 5 TEMAS MÍOS Y 5 TEMAS QUE ME GUSTA A MÍ O QUE LE GUSTA A MÍ MÚSICA Y BUSCAMOS LOS MEJORES PARA COVERS. LOS VERSIONAN. ESTÁ BUENO. LOS VERSIONAN USTEDES, DIGAMOS, CON TU ESTILO, TODO. ESTÁ BIEN. MUY BUENO. ENTONCES, ESA SERÍA LA CANCIÓN ASÍ. HERMANO MÍ. HERMANO MÍ. HERMANO. MUY BIEN. HUEVO FRITO. EL HUEVO FRITO TIENE QUE QUEDAR, NO SÉ SI VA BIEN, EL HUEVO FRITO TIENE QUE QUEDAR LA YEMA. JUGOSA. VISTÉ ESTOS HUEVOS QUE ESTOY HACIENDO PERO QUE ESTÁ CALIENTE NO QUISIERA, NO QUIERA QUIERA. ESTOS HUEVOS VES QUE SE LE PONEN LAS BURBURJAS, ESTOS HUEVOS FRITOS PORQUE TIENE EL ACEITE Y EL ACEITE CALIENTE. UN ACEITE OLIVA. YO ME GUSTA EL ACEITE OLIVA PERO PUEDE SER CON ACEITE MEZCLA O CON GRASA. PERO QUE CADA UNO TENGA EN SU CASA Y OTRA COSA, NO. PERO EL ACEITE LO QUE HACE ES COCINAR LA CLARA ANTES DE QUE SE COCINE LA YEMA. PERFECTO. SI YO LA PIZA LA TIRO CON LOS HUEVOS ARRIBA, LA YEMA QUEDA DURA AL MISMO TIEMPO QUE LA CLARA. ENTONCES NO PODÉ SER TODE TE COMÉ LA PIZA Y CHORREA LA YEMA. POR ESO ES QUE LOS HAGO EN LAS ARTES. DAMELA DE LA QUE LE GUSTA AL POLACO CHINO. VAMOS. YES. QUEMA, QUEMA, QUEMA. ESTA ES LA QUE HICIMOS PIPI CUCÚ EN ESTE SENTIO. NO PUEDE MÁS. POLACO. ESTA ES LA QUE TENÍA, EL TOMATITO, LA PANCETA POR ARRIBA, LOS CHAMPIÑON, LA MUZARELA. SI. Y QUE MÁS. ESTÁ HERMOSA. CHAMPIÑON, MUZARELA. EL TOMATITO TENÍA TAMBIÉN EL AJITO Y DEMÁS. ESTE ME DIO EL VUEGO REPEGADO. QUE HIJO. QUE HIJO. CHINO. ME HACES. AHÍ. BUENO. MOMENTOS CULMINANTES. MOMENTOS CULMINANTES. AH. SI. UNA. NO, BUENO. VOY A TRATAR POR AHÍ. AHÍ. VAMOS. 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 NO. HAY A LOS MÍSICOS. DESPUÉ LOS CHICOS. NO QUIERO PROBLEMA. TE PONGO CON HUEVO. VA BIEN LA YEMA. TENEMOS A COMPRESIDO. TENEMOS A COMPRESIDO. ASÍ JUGOSA. HOY NOS QUEDAMOS A COMPRESIDO HASTA QUE EL POLACO CANTE EN EL MADISON ESCUAR GAR. MIRÁ ESTO. MIRÁ ESTO. MIRÁ LA POLACO. LA ENCUELTA. MUY BUENO. LLEVÁTELA PARA TU CASA. NO CUBIERTO. CHINITO AL POLACO QUE TIENE QUE CANTAR. AH ESTO LO QUE HACO EN ESTE MOMENTO ES TAC. BOLECITO DE SAL. VOS DISFRUTALA. DA TU OPINIÓN. SABES QUE HA SIDO UN PROGRAMA. HOY NO LO VOY A HACER ESTO. ACÁ EN EL MISMO NUEVE QUE VENÍA LA PUNTUACIÓN AHORA. LA PUNTUACIÓN TERMINA A LOS PICOS. ESTÁ CLARO. NO. NO. YO VOY A IR SACANDO LAS OTRAS PIZAS. ESTACIONANDO. OTRA PIZARLO. LA DE FINITO. ABAZO. BUENO. TERMINATE TU PORCIÓN. TE AGRADEZCO MUCHO POR LA BUENA HONDA. GRACIAS POR INVITARME. COMO TE DIJE Y TE LO DIJE MONTÓN DE VECES. ES UN PLACER ESTAR AÁ CON TODOS USTEDES. CON LOS MUCHACHOS. Y BUENO. MUCHAS GRACIAS POR INVITARME. MUCHAS GRACIAS. 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 A ESTA QUE LE GUSTA TAMBIÉN SE ACUERDAN QUE TENÍA QUÉ? ¿Y qué más? ¿Y queso? Mucho queso. ¿Mucho queso? Muy rico. Leche, mucha leche. Bueno, mucha, mucha. Es que hice mal. ¿Qué es eso? Acá el conozco con la pizza. No tiene vida esta puta. No, no. Polián, pues yo te cuido la pizza. No tiene mal. Acá hay mucha gente que quiere de esta. Parece que el palmito... Acá podría poner los palmitos enteros y demás, pero... Para que tenga palmitos, en serio. Es más fácil para comer después. Sí, es verdad. Tráeme la jugaceta, tenito, por favor. ¿Y a eso le pones arriba salsa golf? ¿Jugaceta? ¿Te gusta la salsa golf? Sí, es verdad. Hay gente que le pone la salsa golf y se la armena. Entonces lo que digo es llevar la salsa golf a la mesa y cada uno se lo pone en la pochón. En nuestro caso, como a Silvina le gusta con mucha golf, le ponemos la salsa golf. Me la llevo. Se la va a llevar al enano. ¿Les gusta con huevo o no? Sí, te tiene. Me sonaron. Bájate un huevo. Acá no te decimos que no. Y es que el agot y el huevo duro va muy bien. Esto lo hago fuera del horno, en tu casa. Atenti. Muy bien. Muy bien. Bueno. Perfecto. Esta es la otra. Esta es la jugaceta. Nos vamos a quedar disfrutando. Señores, esta es la jugaceta. Ahí está el polaco. Sus músicos. Unos capos. Gracias por estar. Disfrutalos. Nos vemos el lunes. Gracias. Deja de llorar, deja de sufrir. Ya no puedo verte más así. Él no se merece tu amor. Y olvídate de ese hombre infiel que te hizo sufrir. Porque desde hoy tú vas a ser feliz junto a mí. Y déjame enseñarte cuando yo te quiero. Voy a demostrarte con mi amor. ¡Obo! Que yo no soy igual a todos los que amaste. Quiero hacerte mía ser tu amor. Y el peñadito para abajo. Porque ya no aguanto. En suerte conmigo, ya no me volví. En el ojo de placer. Es tan grande el deseo. ¡Oh! Y los amarillos están arriba. Porque ya no aguanto. Tomás el aceite de tu piel. Y a mí me vuelve loco de placer. Es tan grande el deseo. No me puedo contener. Las palitas arriba, arriba. Muchas gracias. Que dejo como suena. Para toda la gente. El fin de semana. Por todo Buenos Aires. Sí. Mañana por todo Buenos Aires. Eso. Y las palmas bien arriba. Las palmas para toda la gente. Y el otro lado. Salto a la familia. Dos, son y dice. Y déjame enseñarte. Cuánto yo te quiero. Voy a demostrarte. Con tu amor. Que yo no soy igual. A todos los que amaste. Quiero hacerte mía. Ser tu amor. El peñadito para abajo. Porque ya no aguanto más. El aceite de tu piel. Y a mí me vuelve loco de placer. Es tan grande el deseo. No me puedo contener. Porque ya no aguanto más. El aceite de tu piel. Y a mí me vuelve loco de placer. Es tan grande el deseo. No me puedo contener. No me puedo contener. Y a mí me voy. Y a mí me voy. Y a mí me voy. Las palmas bien arriba. Y a mí me fijas como suena. Un traje de todo. Eso. Para mis hijas. Para mis hijas. Es tan grande para mis hijas hermosas. ¡Gracias por ver el video!